Una vez más, la Bolsa de Valores pierde otros 300 puntos. La agresiva campaña de aumento de la Reserva Federal, junto con los recortes de impuestos del Reino Unido, anunciado la semana pasada, ha provocado que el dólar estadounidense se dispare. El euro alcanza su nivel más bajo frente al dólar desde el 2002. Un dólar en alza puede dañar las ganancias de los multinacionales estadounidenses y también causar estragos en el comercio mundial con gran parte de transacciones en dólares. Y por eso es el temor, en pocas palabras, que las empresas ganen menos, las empresas americanas. Y vamos a estar hablando sobre el tema y también hablando sobre lo que sí está pasando positivo de una a otra parte con Southwest Airlines. Vamos a hablar sobre cuántos empleados contrataron. También sobre Apple, porque ya está fabricando su nuevo iPhone 14 en otro lugar, aparte de ser en China. Ya va a haber otro país que va a estar asistiendo a Apple a fabricar estos celulares. Son muy buenas noticias. Y también sobre los vehículos eléctricos, porque no te lo pierdas, porque estos números son bastante buenos para los vehículos eléctricos. No te lo pierdas. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con el comercio y raíces, taxas y noticias. Todo lo que nos crea dinero. Entonces, suscríbete al canal. Habiendo dicho eso, vamos con las noticias de lo que pasó el día de hoy en la Bolsa de Valores. ¡Vamos! ¡Vamos! Comencemos aquí porque la libra esterlina cayó a un mínimo histórico el lunes frente al dólar estadounidense, cayendo un 4% de su punto hasta el mínimo histórico. Y esto significa de una otra manera que sí, esto lo que está sucediendo es global y está afectando el mercado globalmente, ¿ok? Y esto no son buenas noticias porque también nos indica que las empresas es muy posible que comiencen a reportar menos ingresos. Y esto no son muy buenas noticias. La agresiva campaña de aumento de la Reserva Federal, junto con los recortes de impuestos del Reino Unido anunciados la semana pasada, han provocado que el dólar estadounidense se dispare. El euro alcanza su nivel más bajo frente al dólar del 20.02. Un dólar en alza puede dañar las ganancias de las multinacionales estadounidenses y también causar estragos en el comercio mundial con una gran parte de transacciones en dólares. Pocas palabras, menos ganancias para las empresas. Y esto trae más duda porque ya por sí el CEO de FedEx, ¿qué fue lo que nos dijo? Que estaba viendo que globalmente se están enviando menos paquetes. ¿Y esto qué significa, amigos y amigas? Que posiblemente vamos a entrar en una recesión, pero no solo en Estados Unidos, sino global, ¿ok? Esto ya estamos hablando de globalmente se están disminuyendo los gastos. Personas están gastando menos. Y esto porque muchos países están lidiando con la inflación, no solo en Estados Unidos, sino que globalmente. Y sí, posiblemente vamos a entrar en un periodo de recesión global por todo lo que ha estado sucediendo en el mundo. Esto incluyendo lo que sucedió en Rusia, Yukán, lo que está siguiendo sucediendo. Y la pandemia realmente. Estas son como las olas finales de lo que pasó, porque la pandemia terminó afectando. Ahora, esto es lo que está pasando y perdimos 300 puntos solo el día de hoy. Lo que sí tenemos que ver que hay ciertos puntos positivos, no todo es negativo y esto es algo que tenemos que estar viendo. Southwest Airlines vino y contrató 7000 nuevos flight attendants, ¿ok? Esto significa que en las aerolíneas posiblemente están previniendo que va a aumentar los vuelos. Recuérdense que nadie va a contratar tanto empleado si piensan que de una u otra manera, pues la economía va a entrar en una recesión y las personas van a volar. Y esto también son señales que puede venir algo positivo. La aerolínea y otros están en feroz batallas para los empleados de las aerolíneas atendiendo un repunte de los viajes. Quiero o no, vimos un gran repunte este verano y posiblemente vamos a ver muy buenos números para lo que es ya esta época navideña que viene, que por cierto estaré en Guatemala, ¿ok? Patolo está en Guatemala. Ahí estaremos otra vez en Guatemala. Vamos a ir al puerto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero que vuele el tiempo! Pero en realidad que se ve un repunte. Increíblemente no solo eso. Los costos de los pasajes estaban bajando, pero ahorita estoy viendo que ya están subiendo y esto no es muy bueno para la inflación, pero estamos viendo que para las aerolíneas esto significa ingresos. Las contrataciones se producen cuando el sindicato y la gerencia de los asistentes de vuelo se encontraron con obstáculos con las conversaciones para un nuevo contrato. ¿Qué estamos viendo? Están contratando, quiera o no, también los sindicatos nos están quedando de acuerdo y pues eso también significa nuevas plazas. Entonces, mucho ojo. Ahora, lo que sí tenemos que ver es sobre este movimiento que se me hace muy interesante y esto le puede traer muy buenas ganancias a Apple. ¿Ok? Apple comienza a fabricar el iPhone 14 en India, lo que marca un gran cambio en su estrategia de fabricación. Quiera o no, nuevos iPhones se creaban en lo que era China y ahora ya los están fabricando en India. Sí sabemos que por una u otra parte las producciones ya existían en India desde el 2017, pero solo era para versiones antiguas. Las más modernas solo se hacían en China, pero ahora esto ha cambiado y esto también hay que estar muy al pendiente porque hay que ver cuánto ellos logran ahorrar y no solo ahorrar, sino también salirnos en un país que hay mucho conflicto en este momento, pues esto les puede favorecer. Entonces, mucho ojo con Apple, ¿Ok? Pueda venir y pues reportar muy buenos números y es que este movimiento le sale más positivo de lo que uno piensa. Hay que ver cuánto es lo que van a pagar ahora en lo que es el labor, en lo que es material y todo lo que se requiere para hacer este iPhone puede hacer que nos sorprendan y nos digan que pues les sale más económico que China. Imagínense eso, eso no se sabe y por eso hay que estar siempre al pendiente de las noticias y qué mejor que hacerlo en este canal. Pues suscríbete y dale me gusta al video para siempre estar informados. Ahora vamos a completar estas noticias así como manjar, como lo mejor de lo mejor al final. Las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron un máximo histórico en 2022, dice la AIE pero se necesita más trabajo para poner al mundo en el camino de cero neto o en pocas palabras fuera la gasolina y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. La AIE dice que tanto los vehículos eléctricos como la iluminación están totalmente encaminados para sus hits de 2030 en su escenario cero neto para el 2050. La organización con sede en París dice que se espera que el 2022 vea otro máximo histórico en las ventas de vehículos eléctricos elevándose al 13% de las ventas totales de vehículos ligeros a nivel mundial. Eso es un gran porcentaje. Entonces estamos en pasos positivos y adivinen qué significa esto para todos los que tenemos acciones en vehículos eléctricos que va con fuerza y ya ven que este es el nuevo futuro y en pocas palabras pues estamos viendo que están rompiendo récord tras récord tras récord por eso es que hay que siempre estar al pendiente porque como nos dice nuestro tío Jay Pesos la empresa no es la acción ni la acción la empresa y esto qué significa que están rompiendo récord estas empresas de vehículos eléctricos en ventas muchas lo están haciendo otras pues les está costando pero muchas están rompiendo récords y esto significa que pues sí deben de estar yéndose positivos y esto está incrementando más lo que las personas necesitan esos átomos eléctricos y esto al final pueda venir y dar un buen retorno a las acciones cuando el mercado cambie por eso siempre hay que analizar estudiar recuérdense siempre siempre analicen y estudien nunca compren porque lo vean en un video solamente es entretenimiento lo que vean nuestro curso en nuestro club VIP o en este canal ahora si no se han suscrito a nuestro curso suscríbanse porque estará subiendo de precio cuando le agregue más contenido que estaré agregando sobre el South Call y también no se pierdan nuestro club VIP tenemos unas conversaciones muy interesantes realmente con nuestros miembros y entonces únanse sean parte de nuestro club VIP habiendo dicho eso espero que les haya gustado el video si les gustó compártanme denle me gusta y pues nos vemos en la próxima se me cuida hasta luego bye 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 ¡Suscríbete!